hola a todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro maravilloso debate vamos que tenemos temas hoy calentitos que hablar vamos a hablar de álex y marina de a ver cuál de los dos tiene la jeta más dura por supuestísimo vamos a hablar del famoso desmayo de elena y cómo lo ha gestionado el programa y además si david tiene responsabilidad emocional con con este desmayo que ha ocurrido o simplemente ha sido un hecho aislado y además vamos a hablar de el caso de la infidelidad de adrián que yo creo que ha sido el que más nos ha llamado la atención porque no me esperaba ese fin de programa te lo juro por dios yo no sé ustedes chicas pero ustedes esperaban que el programa fuera a terminar así o pensaban que era un cebo que nos habían puesto para que pensáramos y que al final no iba a pasar nada pensaba que era un cebo te lo juro yo como siempre están jugueteando y tal pues claro yo pensaba y mira que bien se lo pasan que amiguitos que son y también y la hermana y la hermana es que yo no sé en qué momento vieron aquí una amistad todo el mundo vio una amistad creo yo porque es que fue todo tan paulatino y tan poco a poco y dan y tan buen rollo que tenían pues claro yo digo ahí qué monos y claro yo pensaba que era una escena que estaban haciendo entre ellos de broma de yo digo ahora ella se puede hacer un striptease o algo así igual le tumbas y en la cama no no que era en serio serio muy fuerte y yo sabe lo que pasa que cuando lo vimos la primera vez yo el bosque no lo estaba diciendo pero yo no me había dado cuenta como tú sabes que yo me despisto y cuando me lo vi ayer otra vez yo todo rato esperando digo a ver lo que habían dicho a las varias porque yo no quería preguntarle a ellos a vosotros porque quedaba yo por tonta y digo vaya a ser que ya no venga yo más al canal y entonces yo no quería decir nada y entonces noche me traje dos programas más que para ver la escena esa que echaron la última y ya la vi me quedé hostia pero la típica que está en la hoguera de las tentaciones empieza eso sí un beso eso sí un beso y el otro que además el ruido era súper asqueroso como para no saber que era un morreo porque además era el ruido que yo me odio saliva y vacío saliva y vacío o de verdad a ti con los ruidos ya a ti con los ruidos ya te tengo crucificado no te puedes quejar de ruidos nunca más en la vida pero yo no morreo así yo creo que ninguno morreamos así todos ir a ver el vídeo de las palomitas del cine que tiene alevaría colgado como sea yo no quiero darte malas noticias pero la mayoría de la gente es como yo a ver eso así tú caminas con clon 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 taconeando por la casa pero cuando lo hace el de arriba es un poco como así no que incoherente pero bueno como ana rosa quintana y nadie la cancelado y nadie dice nada claro claro la señora diciéndole a todo el mundo que hubiera a la cárcel por matar una rata y es mentira y nadie le dice nada pero hablando de ratas adrián ven como lo siento para mí me ha decepcionado muchísimo o sea en qué momento también es verdad que somos un poquito cortito vale somos como febrero porque también nosotros no aprendimos de lobo y lucía que empezamos en los debates buá que hermandad que sentimiento de protección de una y nosotros aquí psico analizando como si menos o freud en plan porque tiene el complejo de hermano mayor con ella de protegerla de los lobos y el lobo era el lobo era el madre mía pero es que además esto se estaba gestando de una manera un poco rara a ver chicas les pongo un contexto para ver si ustedes piensan como yo estamos hablando de que empiezan con jueguitos a la piscina de menos mal que te tengo en mi vida eres una persona súper especial para mí que what the fuck cómo te tienes que sentir también vamos a empatizar un poco con adrián cómo te tienes que sentir en tu relación para que la primera persona que te diga tres tonterías que son de manual que tampoco es que sean originales en plan quiere te tú mismo se fuerte únete a un grupo de capoeira sabes yo que sé te dice cuatro mierdas que no tienen nada que te diría cualquier persona con un mínimo de psicología y ya tú caigas no luego ese momento sofá de y quería besarme y él pero con esa voz que digo yo y el maquillajito que haces es como si se estuvieran enrollando de verdad los niños de snoopy lo digo así de claro carlitos y sus parecía una tira de más falda es más que una relación adulta y claro qué pasa con las personas que estamos bien de la cabeza que no tendemos a pensar que los niños tienen amor entre ellos porque es que luego esas cosquillitas en la cama siempre yo en ningún momento vi nada serio no yo tampoco no no pero es que lo que tú decías lo que nos pasó lo mismo con lucía cuando cuando se veía claramente dios mío hoy por hoy vemos esas imágenes de lobo y lucía en la piscina y luego con la nocilla ella haciéndole así y el otro comiéndole la locilla del dedo por favor y nosotros hay de verdad es que quien puede hacer algo aquí es que tío mira ahí lo veía yo más pero yo de esto de verdad que no lo veía hombre yo yo sí que veía unas miradas en adrián pero yo no me pensaba o sea miradas de se está enamorando o sea este chico está sintiendo algo más porque la forma esa de mirarla embobado era como de estar empezando a sentir pero pero yo no me esperaba los cuernos pero más que nada tío porque se había se estaba partiendo la camisa todos los días llorando dios mío o sea dices por favor en qué momento pasas de sentir ese dolor por lo que está haciendo tu novia a de repente te voy a quitar el maquillaje o sea es que no no luego no con sí o sea que ha pasado y además lo que vimos en el debate que yo sé que alicia tú no ves el debate pero pusieron como un poquito del programa del lunes el comienzo que no es spoiler porque ya se ha emitido públicamente la tele y él no se arrepiente no 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 él se queda en plan que pasa y empiezan a reírse así como si fuera el malito de frankenstein el hígor y te quedas tú pensando pues no la o sea realmente se está dejando llevar pero es que luego ves el avance de la juguera y está alicia le ponen un ratito más después del beso vale y ella le dice a él dice ahí es que no quiero hacerte sentir mal y él dice no 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 me has hecho sentir súper bien te lo juro te lo juro a ver yo pensé que si va a sentir mal porque yo digo si ella no hubiese metido la boca porque yo creo que ahí fue ella la que llevó la voz cantante yo creo que él no hubiese dado el paso pero pensé que tú sabes que a veces besa por ver dice bueno pues no quedan mal yo que sé lo veía una situación así y no y me esperaba yo que iba a haber un arrepentimiento o algo yo que sé o que este muchacho está tan acostumbrado a que lo traten ahí con la vara que cualquier cosa le hace ver las cosas diferentes pues vaya yo lo que sé es que a mí esta infidelidad que yo sé que está todo el mundo poniendo el escrito en el cielo nosotros también estamos aquí pero vamos forma parte del show de hacer este directo pero yo a mí no me ha quemado tanto como la de david como la de alex lo siento a lo mejor es un es una condición mía que yo digo bueno pues veo a este niño tan así tan sensible en italia y veo naomi tan fuerte que a lo mejor encontró en keyla la comprensión que le falta y aparte hemos visto cómo se ha gestado esto que luego naomi marina todas se empeñan en decir pero es que lo de ellos es solo guarrería porque lo mío sí que es de verdad ya pero con adrián no se puede decir eso de que sea algo guarro algo sexual una atracción físicas meramente porque el problema es que le hemos visto conectar hasta que se complementan las frases como lo pero ya sabemos cómo termina esto no han visto frozen que luego ese era el malo bueno de verdad bueno acabo de ser un spoiler puede ser sí alicia alicia comia porque me recuerda la alada en el debate la pobre todo el mundo en el debate y la experta yo quiero hablar porque mira aquí se habla mucho de ese beso que ha habido y la naomi que ella sigue en su lugar que ella sigue en su lugar pero tú dime tú ves bonito que están en la piscina y todos sabemos cuando se está en la piscina este es el hombre esta es ella que se está haciendo ahí es que parece que somos tontos que nadie se ha metido en una piscina y esto que esto se falta el respeto o esto no se falta el respeto porque esto gusta mucho y esto lo he visto yo lo ha vivido no lo he visto en la piscina de ella con el nápoles y todos sabemos porque todo lo hemos hecho o no pero ella se excusa alicia pero ella se excusa ahora vas a ver porque ya en el debate se excusa de que dice bueno pero es que aquí yo no he faltado al respeto a mi pareja dice porque yo no he traspasado dice yo no he traspasado los límites dice porque él el límite lo puso en el beso y como yo he llegado al beso yo no traspasar límite y la comisura no es un beso él sí que ha traspasado mis límites porque yo se lo había puesto mucho más bajo tócate el coño claro es lo que dice arantxa coca dice dice a ver en realidad esto sería justo dice claro la gente diciendo pero eso es injusto tía que tú tengas en la ley del embudo no lo han hecho para mí no estoy hecho para ti y dice ya pero si los dos están de acuerdo con este contrato de relación pues entonces pero nadie más tiene que decir pero escúchame no está de acuerdo no está de acuerdo y se está revelando está revelando y la gente que desde el principio decía que a mí también me parece un poco feo pero luego lo entendí cuando al principio él eligió a jennifer me parece que se llamaba la chica que no se supo nada más de ella no creo que creo que se fue sí ni idea total que cuando él la eligió todo el mundo decíamos hostia que mal de verdad que manía en elegir precisamente a la persona que tu novia te dice que no pues tú vas a elegir esa bueno pues yo creo que justamente fue a elegir a esa para decir tú no me mandas tía exactamente no me mandas o sea vas a elegir también en quien me tengo que ya está bien claro se empoderó y dijo hasta aquí tía hasta aquí me tienes harto que cada vez que te enfadas dices que me cojo la maleta y me voy luego nunca te vas cualquier cosa me lias un pollo encima vacilas de que el primer día el segundo y el tercero de conocernos y de estar juntos me me liaste un pollo que te cagas prácticamente sin venir a cuento sin capos yo no que esté justificando la infidelidad pero lo que justifica los huevos porque no claro pero entendemos que una cosa pues yo creo que la lleva a la otra sabes lo que tenía claro sí totalmente de acuerdo y es más mira que yo adoro a naomi ustedes lo saben que se me ha causado muchas discusiones en el grupo el defender a naomi pero hay una cosa que ha intentado hacer y que no está nada bien y es decir nosotros en la calle no somos así es perdona es sí es primero porque lo han reconocido ambos por separado y han dado versiones iguales de cómo es la relación de yo me cabreo por cualquier tontería mi modus operandi es irme al coche a esperar a que él me venga a buscar y me diga sube yo hacerme no no se acabó tío se acabó se acabó o sea blanquear como para que quede peor lo que él ha hecho no pero sí que es cierto que yo noté chicas y bueno alicia si no vio el debate pues nada pero puedes opinar de lo que voy a comentar me parecieron excesivos contra naomi a pesar de que naomi pues hubiera que darle un punto a veces en plan chica acepta la autocrítica las cosas como son aquí hay que aceptarlo pero los no temas con descendientes a los colaboradores con david los note como más bueno hasta que empezó a meter mierda de elena ya cuando empezó a meter mierda de elena ya empezaron chaval bájate de la nube pero hasta ese momento había gente que hasta entendía la infidelidad de david y que además pues uso álvarez y tal y claudia federica no si la claudia federica este está con lo de la infidelidad está ahí un poquito se se arraja cabla un poquito que callar porque claro federica no nos olvidemos que cuando ella mientras ella pensaba que otra cosa lo que él haya sido fuera pero mientras ella estaba pensando que su novio era un santo ella le estaba poniendo más cuernos con saco caracoles es que realmente la única que tenía claudia no era que javi fueron mentirosos que llevaron una doble vida lo sabía la única la única queja que tenía ella es que era muy dependiente exacto y digo yo tan dependiente es que no te dejan ir a hacer caca porque por lo visto ni hacer caca yo 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 y no sabes que ese hombre puede esconder algo oscuro esta gente no lee novela de agata christi esto pasa por la gente en la nueva juventud no ha visto novelas de hércules puerón claro no saben identificar este tipo de cosas yo sí yo entro en un barco y digo si alguien pega un tiroteo aunque se apague la luz ya sé quién es pero desde que estar para el barco y luego le han matado entre todos todos tenían un motivo alicia alicia vamos a tener que cambiar el plan de lo del crucero por el mediterráneo y esto por no verte ni debate es que yo el debate que ya sabe que me da mucha rabia porque no me fío de las opiniones que puedan estar teniendo porque están ya ellos ya saben la realidad entonces yo me encuentro como tonta porque no sé dónde coger ni siquiera coger y hacen spoiler hacen spoiler todo el rato es que comprarán el chavo del 8 sin querer queriendo hombre es un spoiler constante porque tú ya por las reacciones que tienen te puedes imaginar si no a ver pero que a lo que decías de lo de naomi de que le han tratado como con más condescendencia a david que a naomi yo creo que es por la forma de ser eso influye mucho si a david david es como más pues bueno por lo asumo sí que es verdad que luego lo que tú dices ves como cuando empezó a meterle caña a barbie ya fue como tranquilito pues naomi entró partiendo la pana o sea verdad que naomi entró partiendo la pana a ver si y la que es la madre que parió en los llantos se lo dicen todo no es que es que claro creo que naomi ha sido de las que menos la ha cagado con spoiler de fuera sí pero no también no porque naomi es una persona que aunque estuviera con adri empieza a echarle mierda ese claro entonces no se nota tanto como por ejemplo cuando vimos a adri en plan no pero ya es muy buena tía quiero decir es su carácter no o sea que al final dependiendo del carácter de la persona te da más a entender unas cosas que otras que a lo mejor nos están troleando que siempre nos quedará esa duda que el programa juega un poco con la base de bueno a lo mejor se está riendo de nosotros se está marcando un javi y resulta que adri tiene 74 años y es empresario de la familia hammer cuidado pero también estos muchachos yo se lo digo a ustedes sobre todo la gente que nos está viendo y ustedes chicas tengan cuidado un tiktok porque esta gente se le va la puñetera lengua los directos yo no yo no los veo directamente los ellos no yo paso porque si le dicen de todo ahí se vamos lo sueltan todo y claro te meten unos spoilers que ya a quien le gusten vale pero nosotros siempre lo hemos dicho desde el principio que es que te fastidia en el programa los spoilers exacto y ahora nos llamarán hipócritas porque decimos que podría no es tan fuerte y nos quedan dos infidelidades por comentar pero yo me mantengo firme en lo que he dicho veo de verdad a alguien que ha conocido a otra persona que le da algo que le falta y no me refiero a algo sexual que es a lo que se agarran la mayoría de los críos y que ahora va a empezar lista estos son muy jóvenes es que son muy jóvenes chicos nunca han visto unas tetas yo tengo tetas constante mira la alfombrilla que me ha mandado alicia pero mira las ticas se mueven de verdad mira o sea en serio se puede ser puede haber una alfombrilla de videojuegos más sexualizada que esta pregunto que te obligan a poner la manita aquí para usar el ratón y digo es que me siento raro pero es que no tengo alfombrilla al rato y alicia pues bien bonita que es preciosa pero por lo visto los pechos son tacto natural caída natural pues está bien no deben eso para tu muñeca para que la muñeca descanse yo no quiero ni imaginar lo que haría un hombre hetero o bisexual con esto en su mano y prefiero no saber nunca porque yo estoy dándole la vuelta no veo las tetitas sólo veo la cara de la chica al revés así no me da tanto palo pasarle el ratón por la cara que por las tetas saben pero todo mal con esta alfombrilla o sea todo mal en blanco del día se lo estaba comentando a mi amiga y dice pero quién dice pero quién tiene tiempo para diseñar una alfombrilla dos cojones y una minga donde gente cabreadísima ustedes saben cuál es el videojuego de las sofás no bueno sí bueno lo tengo pero bueno bueno en el primer videojuego que es la en el que está basado la serie que se está emitiendo actualmente la niña tiene 14 años no bueno ya saben por dónde está ahí y en el segundo videojuego tiene 19 es decir que la chavala ha crecido y claro está ensanchada sorpresa spoiler tiene vellos faciales rubios por aquí y claro ya estaba todo el mundo poniéndola a parir porque la chavala estaba súper fea porque claro ya tiene 19 años no tiene 14 ojito cuidado pero todas las mujeres estemos vellos facial o sea sea claro que es normal que digo yo digo lo normal sería lo no normal que estás haciendo alicia dice que ya no seguro que si te ponemos a contra luz contra el sol los bellitos rubios claro pero estamos hablando de esto no estamos hablando de la que tiene ale ahora estamos hablando una pantoja de aquí se habla bien de maribel mientes estás calumniando la pantoja aquí que no perdemos la esperanza de que maribel venga un día a comentarla chicas decía lo de que nos podían tildar de hipócritas con las infidelidades porque ahora vamos a hablar de marina y ale y claro yo con estos no soy tan comprensivo por lo menos yo en lo particular porque era una relación mira le dice aquí esto quiénes son yo creo yo creo que es que ellos como venían ya rotos pues entonces nos da nos dejan fríos es decir a mí me dejan fría han venido ya rota esa relación entonces cuando ella llora por él en plan josandra es que de verdad es un cerdo y luego cuando él llora por ella no me lo esperaba con la cara con las cejas así todo el día no me lo esperaba es que es malísima malísima pues no me creo ni a él ni a ella así de claro pero porque venían ya rotos es que no me creo nada 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 creen que nos han mentido a los espectadores o que realmente estos gestos ya estando seleccionados y la relación empezó a romperse y ya como ya habían sido seleccionados dijeron pues mira ya que estamos porque ya he pillado una mentira de marina también porque ya le ha dicho a sus compañeras es que el infiel no es porque siempre estamos juntos entonces en qué momento le pasó la ubicación de gps otra persona y apareciste tú venga es que ya suena ya como un poco ya digo o sea no se acuerdan ni de lo que cuentan no y aparte es que tú sólo te tienes que fijar en dos cosas la frase de él he venido aquí a encontrar el amor como si estuviese finales sabes de verdad y luego la y luego el ahí ahora otra cosa que dijo que es que no acuerdo pero eran dos cosas que era como clave que en dos semanas antes de entrar él le dijo a marina oye deberíamos no entrar aquí eso es porque ya se acabó de la relación se acabó ya de finiquitar y el otro dijo a ver qué vamos a hacer ahí no ganar dinero no pues el paripe pues sí pues claro y otra de las cosas importantes de ales que a mí a una frase que me marcó bastante de ales ella está recalcando constantemente de que él no es una persona romántica y sin embargo él no para de decirle a la otra que sería romántico por ella porque realmente él nunca se ha llegado a enamorar tanto igual que adrián por cierto que no lo comentamos pero naomi dijo él no sufre tanto como sufre a lo mejor otras personas porque él siempre en las relaciones ha sido el que menos enamorado estaba o sea no estaba al mismo nivel de enamoramiento de las chicas con la que ha con las que ha estado pero en el caso de ale es que hasta le ha dicho a yaisa tienes todo lo que yo busco en una pareja si es decir es como que me estás contando que estás en la mujer de mi vida dice sería dice serías la mujer de mi vida en otra vida como diciendo bueno no puedo decir que en esta porque ya tengo novia pero no tenemos esa ojo que decir la mujer de mi vida muy fuerte eso también se lo ha dicho a adri a que ella adri adri si se lo ha dicho es muy doloroso lo siento te puede caer mejor regular peor o naomi que pero que al final tú entrar ahí con una persona que te ha dicho porque se lo ha dicho que no va a encontrar una mujer como tú que no sé que claro y ya lo tenía aquí la realidad es que no damos cuenta de que la gente que nos hace entender que lo tenemos aquí no están aquí y eso jode y frustra porque al final no tienes que tener a nadie aquí él tiene que estar en su lado con el tuyo comparten su vida todo el rollo que esto es muy bonito pero yo veo a mi novio diciéndoles a otros y empiezo a arrancar pelos aquí que parezco depiladora láser lo juro por dios porque yo muy muy buen rollo muy comprensivo hasta que me metan a mí en la isla de las tentaciones y soy naomi pero yo voy a la otra día y empiezo a cortar huevos como si esto fuera farinelli te lo juro por dios empiezo yo digo el primero y el que se esconda no sólo le corta los huevos sino que además el pito y todo para que pagaría yo en volverte a ti pagaba eso sí que pagaba yo una suscripción lo que hiciera falta no porque la audiencia hombres sexuales en el miembro eso entra en el miembro no pero es curioso no o sea tenemos por un lado a una persona que confiábamos en que estaba enamoradísimo hasta las trancas y que no iba a caer en la tentación que jade y luego tenemos por otra parte a alguien que lleva desde el primer momento diciendo que él no es romántico que él es así que ella lo compró así y sin embargo ahora nos dice que está encontrando todas las cualidades que buscan una pareja en yaiza que son dos cosas muy contrarias alguien que no tenía esperado caer en la tentación y que ha caído y alguien que ya entraba predispuesto a caer en la tentación son dos perfiles muy diferentes de que pero que al final ya en cae en la vía de los chicos va a caer todo el mundo menos ale yo creo que sí y espérate que tengo yo mis dudas que os fijáis que en la presentación de álex y marina dice marina sólo nos llevamos bien en el sexo es el la una pero es que además yo ahora me lo para pensar y digo verdad es que están completamente fríos pero completamente hasta el punto de decir que lo único que como diciendo bueno lo único que nos mantiene a día de hoy es el sexo porque otra cosa o sea ya de de o sea cierto interior y tal no no sentían nada ya sea ampliamos nos follamos y bueno aún aquí nos entendemos no pero para el chico tiene que ser una bestia en la cama porque al día siguiente cuando bajáis a desayunar que estos son momentos inéditos que sólo se vieron en el debate y le dicen le dice que la la tiene grande pero así a la chavala se fue a sentar a desayunar está tranquila plan buenos días buenos días a todos y todo el mundo dando a entender han follado y ella y dice a que la tiene grande de eso porque él escucha un par de veces en plan que quien prueba repite y quien prueba repite porque vamos a tener que mandar alicia a que lo compruebe hija yo no puedo primero porque me parece un chaval hecho con mala gana no sé una cosa que no no puedo superar y segundo porque yo menores de 35 años lo dudo muchísimo bien yo los tengo petados a todo si yo te enseño mi teléfono mira montones de menores de 35 petados no les digo ni hola tengo 34 no cumplo 35 no me puedo creer dentro me pero en todo filo asqueroso y en un mes o la que tal eres como leonardo dicaprio para la inversa no porque por esto se sentó normal porque hay veces que la gente no nota porque te sienta y te sienta no 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 la chavala se comportó con la chavala vino en plan la chavala vino sonriendo en plan que sepáis pero sin decirlo sabes cuando cuando bajas así claro que eso es apoyado básicamente apoyado ustedes saben que leonardo dicaprio ha querido quitar titanic de su lista de filmografía porque la película tiene más de 25 años rumor o chiste cuidado me lo creo no me preguntes porque el otro día estuve viendo yo la prueba de la tabla que la hizo el director por los 25 años el coñazo que está dando la gente pues cogió a dos de estos de los coñazos y les puso la tabla y le dijo subimos en la tabla y ahora resulta de que es si te subes dos la tabla baja un poquito a claro entra el agua fría y se hubieran congelado los dos que se dejen de tabla ni hostias que si no no tenemos fina es que de verdad la gente esto es como nosotros que cuando nos dice tú dejarlo no hagas caso con yo que es que a veces que hay que hablar le he hecho pues si hombre aguanta 25 años todo el millón de gente que cae en la tabla que habla de los cojones pues mira lo que pasa vale hombre yo también si ganara 300 millones por película también me estaba callado la boca no dejo de 25 años callado habla ahora por diversión pero también lo de la tabla ha tenido 25 años para aplicarlo pero que ni te habla ni hostia aquí se tenía que morir y punto y luego al final debate esto no es spoiler porque todos han visto titán y supongo yo vamos a ver entiendo lo de la joya porque la tira la tira porque es tonta la vieja si yo la veo tirar la joya va detrás así ya también pesaba y nadie la echó del barco que hay por lo menos 40 kilos de gloria actual pero al final ella muere o es un sueño cuidado como recién es pero simple en rueda no cuenta a ver yo creo que esa mujer se murió ya está ella dijo ya tiene la joya ya ha jodido la herencia mi nieta que se puto joda que se case con el dueño el barco ya tiene la vida resuelta ya me puedo morir tranquila la joya toma por culo y hemos perdido tres horas buscando una joya que la señora ha tirado por la borda que hay un final alternativo donde se ven que la señora la va a tirar y pone una cara de mala pero de estas que tú dices que eres como la de rebeca como el ama de llaves que eres mala tía y empieza la voy a tirar porque es que es el objeto de la codicia del sedio como suelta es eso vas tú detrás gloria te lo juro por dios ross de wibu que es el que tú vas detrás pues con cojones la tía lo tira delante todo el mundo es que es mala se estaba ideado que lo tirara sí o sí yo de verdad no puedo con eso 68 millones de euros que está valorado 68 millones de euros es que de verdad vas detrás a buscarlo con la boca y no va a haber tabla para ti en esta ocasión rosa no lo sabes a ti que te gusta tanto yo he tocado el titán y que lo he tocado lo he tocado yo a la que guay no la punta del dedo si por el nardo porque la posición que había es una posición itinerante que había esa que dice los carteles no tocar había un trozo de real de además no se podía ni grabar que esa posición no la tengo pero sin tocar el trozo verdadero del barco no se puede tocar para dice con uno lo grabé y lo toqué con la punta del río llegué así sí 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 porque los pasillos todo eso lo he visto representados había piezas originales había cosas que son originales pero no lo puedes tocar pero al ver el trozo del casco de que había allí y soy de que tocar lo que estoy historias para entonces yo pensaba yo que había ido está una exploración submarina que había sacado el dedito por la ventana a ver tocar el titán y lo que has hecho es delinquir es como si yo mira qué cuadro me he traído de vida tanto rollo para esta mierda que no fue alicia la que dijo que queríamos que fuéramos a francia que quería y va y dice el nombre lo vemos desde la guagua desde el autobús pero antes que te sirven los macarrones con queso en una copa solo vez en internet pues ya está ya hemos ido a todos los museos el único museo que quiere ir alicia es el del jamón hablando de jamón de ciencias naturales sobre todo de tocar en la parte de la parte de tocar de reino unido y américa se tocan más las cosas que aquí parece que no allí dejan tocar que se toca meteorito y piedras lunares el titán y un meteorito yo te tocó todo todo por favor qué peligro de mujer te hemos hablado de jamones y me he acordado ahora de que estamos hablando de la isla de las tentaciones medianoche es que era de verdad es que como soy ya está ahí porque no chica pues eso solamente quería recargar lo malo que me parece a leer lo mala que me parece marina pero si tenemos en cuenta de que esta pareja es un fake como una catedral creo que al final los dos están al nivel mental que se espera de gente así creo que aún así es justificable creo que lo que lo hablamos la semana pasada que sientan celos e incomodidad con verlos con otras personas porque a mí ahora yo veo a mi es novio de hace 20 años con otra pero a mí me jode tú no tienes derecho a ser feliz si me dejaste o yo te dejé por supuesto yo también he roto corazones y culos si no estás conmigo no tienes derecho a ser feliz tienes que joder y pensar que feliz hubiera sido yo con él en barea o sea que feliz hubiera tenido ahora un novio que hubiera fracasado en el fondo fastidia un poco los que fastidies esa como cosilla por dentro de sí míralo como sonríe el hijoputa y sobre todo cuando en este tramo final de la relación contigo ya era en plan que ni un beso quita para ya y de repente lo ves abrazado dándole cosquillas a otros los cosquillos es que de verdad eso para mí eso para mí es peor porque vale yo la hago cosquillas a medianoche pero no hay intenciones sexuales que por ejemplo lo que hacemos mira keyla y adrián y mira y lo que surgió no 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 sería sería como como follarse un hermano ya lo dijimos una vez al sería un flores en el ático pero se arregla pero no sería más la abuela pero no nosotros estábamos hasta las cinco o las seis de la mañana imitando famosos con acento catalán ahí no pasa nada o sea no acaban folleteo que quiero decir que por eso nos han engañado porque nosotros hemos tenido ese tipo de amistad y yo estoy inocente en plan es porque la pobre keyla se siente desplazada de la casa y adrián se está acercando más allá solo por para que no esté sola para que se sienta integrada y resulta que ya sabía integrarse muchísimo porque yo lo había alargado todo pero vosotros no le veíais de verdad a adri la cara de porque yo lo notaba en la cara o sea yo notaba que no era sólo amistad en la cara tío él él la miraba como embobado como cuando estás con un poco eso como cuando te estás enamorando que tiene la misma cara cuando desayunan bacon no sé es que feliz con todo y no sé es que la miraba así es que te muera no eres perfecta porque llora de una manera ríe de otra y es que lo que es el puto karma tío que el primer día dijo naomi a mi novio le puede gustar cualquiera menos la de naranja que casualmente era que y la post toma toma la que se ha comido la boca si ha sido la que se ha comido la boca con tu novio al final y claro que y la no sé si ustedes se quedaron con la movida de que cuando ella dijo esa frase menos la de naranja las demás son todas muy guapas se la cara de que la se quedó como no fue a la defensiva de hecho es más que y la no fue desagradable con naomi porque le dijo qué pasa que te gustan todos y sé que él así y tú también hasta tú si me gusta hasta tú te pones entonces digamos que claro yo he sido muy duro con keila por las frases que porque sigo pensando que poner a parir a la pareja de con quien te quieres enrollar no es buena idea y más cuando es lo que esa pareja ha marcado como límite y creo que aquí quien falló fue adrián porque keila al final es libre de opinar lo que le dé lo que le salga del coño porque es libre quiero decir yo soy libre para decir lo que me dé la gana no es mi novia no tengo que guardarle un respeto ni una compostura yo sí que es cierto que podría callarme para no liarte más la cabeza pero adrián es el que tendría que haber dicho de mi novia si hay que ponerla a parir yo sí exacto adri tendría que haber sido el que le diera su lugar pero también yo me pongo en la situación digo jolín qué feo estuvo lo que dijo no que tampoco fue nada del otro mundo dijo chico tú no veas una borde y es la verdad es la verdad es que la verdad tú no veas una borde porque la primera vez que me vio lo primero que hizo fue llamarme palmera y dejarme por los suelos y meterse con todas si la llamó palmera sí y se metió y luego cuando mientras veía las imágenes la machucha no sé qué la no sé cuánto tal machucha una chica de 22 años sabes que dice pues si es machucha una chica de 22 años muerto 44 sabes explícame la historia pero que a mí por eso cuando decían en el debate es que que él ha sido muy ofensiva con naomi perdona naomi que es ofensiva ya nada más mirarla o sea tú miras a naomi y es que ya qué haces que me estás mirando que te pasa sabes relax recibes lo que das y es así es que yo por eso a mí naomi no puedo con ella intentado que me caiga bien de verdad lo juro porque este tipo de personajes tan así a mí me gustan pero no puedo con su con su forma de ser no la veo no puedo no puedo y ya el gesto que tuvo tuvo dos gestos en el debate y yo lo siento y yo no soy de acusar con el dedo de siempre con la palabrita mágica y siempre acusando de lo mismo pero lo tuvo lo tuvo y me lo he mirado y remirado y re que te he mirado y se cachondeó de ella bueno en fin dilo claramente de que pero porque por su género por lo de tran quiere decir tú sí porque yo al principio pero mira camino me gusta juzgar de eso sabes porque es como que hoy la palabra fácil no a cualquier cosa de atrás fomo o sea ya cualquier cosa no es trafobia y dices a ver relax sabes que pero es que tuvo dos gestos tío o sea estaba poniéndole imágenes y ella no 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 se la escuchaba lo que decía pero se le veía los gestos y la cara de su reacción entonces un momento en el que coge keila y dice bueno yo quiero comunicaros a todos que que bueno que yo soy una mujer soy una mujer trans y bueno lo único que pido es respeto pues hacia mí que se me trate como como el resto de las mujeres de esta casa empiezan a aplaudir todos y empiezan a amigos sabes y yo pensé en ese momento hoy pero bueno puede ser porque su novio está aplaudiendo y está le está haciendo le está haciendo burla vale eso lo dejé pasar pero hay otro momento en el cual keila le dice adri está llorando y le dice que la mira chico estamos en república dominicana me suda la polla a tu novia y en ese momento coge ella y hace mira hace naomi mira a los demás colaboradores como buscando complicidad y hace anda que me suda la polla y luego como ve que los demás a lo mejor no le siguen el juego o interpreto que alguien le diría quiero pensar que alguien en el plató le dijo chica contrárate un poquito pues ella hace así o sea no fue hay gente que dice jolín pues yo también digo me suda la polla mis amigos se ríen es que tú no estás rodeado de amigos vale estás en un plato de televisión en el cual te están poniendo unas imágenes en las que tú estás así todo el rato todo el rato seria y cuando dice la muchacha me suda la polla haces tú anda que y me lo he visto un montón de veces nada más que para para pensar que no estaba equivocada y lo siento pero yo se lo puse al becario el becario opinó lo mismo yo no 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 ahí no da lugar y lo siento te puedes meter con keila mira por un montón de cosas porque te parece borde porque te ha puesto a parir te ha puesto a caldo yo que sé cien mil cosas pero no te metas con eso tía con eso no sabes lo que te digo porque claro si entramos todos en 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 ir por lo bajo uno pues a lo mejor a ella se la podrían atacar con otras cosas claro y me parece muy fuerte que no no se haya comentado nada o que en plató le dijeran bueno naomi discúlpate porque a lo mejor ella podría haber dicho qué pasa qué pasa yo no me porque ella todavía puede decir lo que pasa yo no me estaba riendo de eso me estaba riendo de otra cosa se puede excusar diciendo eso pero al menos haberle dado el toque de atención porque cuando se han hecho bromas de otras cosas se les ha dado toques de atención pero ustedes creen que ella está ella tiene pinganillo naomi o sea los concursantes tienen pinganillo con dirección yo sé que lo tiene sandra barneda y algunos colaboradores en concreto no estaba en el plató o sea ya estaba ya y platos y si eso es eso pero por eso me refiero al estar en plató ellas aparte están microfonadas pero aparte hay gente que le ponen el pinganillo para recibir órdenes las concursantes no tienen ese pinganillo como sandra barneda que le dicen dile que corrija esto automática que muchas veces nosotros decimos muy bien sandra barneda muy mal pero muchas veces son órdenes del pinganillo no es que sandra barneda se ilumine sabe no sé si esos concursantes yo no lo no me fijé no le vi pinganillo verdad porque a lo mejor alguien le dijo párate ahí párate ahí párate ella miró a los demás como buscando complicidad no como anda que me sube la polla dice sabes y yo creo y quiero pensar yo no sé si por el pinganillo o no que a lo mejor alguien le haría sabes como pero se quedó la cosa ahí y yo creo que no le quisieron dar más importancia ni sacar el tema como diciendo bueno a lo mejor nadie se ha dado cuenta y como es interpretable sabe lo que es interpretable al final yo no puedo asegurar al cien por cien que naomi se riera de eso pero si lo creo lo creo y mira que vosotros lo sabéis que yo no soy de pensar hoy y de verdad a veces creo como que se utiliza demasiado la palabrita de turno y ya se acusa a todo cristo venga tal sabes no ya está totalmente de acuerdo y ha dicho bueno pues de medianoche lo ha dicho y ahora están publicando los próximos programas es que a ver es que me pareció que no había lugar a duda ni lugar a equivocación si tú tuviste esa percepción y tal y como lo está explicando y otra persona tiene esta percepción claro la han tenido más gente y hasta incluso se lo puso al becario no le dije nada ni de lo que iba ni nada digo a qué te parece esto y hace hostia sabes y digo qué pasa dice hostia que cuando la muchacha ha dicho porque el becario como no sigue todo esto dice esta es la es la chica atrás digo sí dice que cuando ha dicho me suda la polla la otra ha hecho así como onda que decir esto ella ella precisamente ella sabes es que no se me pareció feo muy feo fuerte yo creo es mi opinión humilde yo creo que la misma ley del embudo que tiene naomi en su relación se tiene con naomi en las redes sociales quiero decir que como el personaje que te lo hace te cae bien cuánto afán homosexuales no tiene y lenia a pesar de las barbaridades que ha dicho es decir que mientras me resulte graciosa me resulte divertida me resulte que dice cosas que tú dices me sirven para un meme yo perdono según qué actitudes y ya bueno pues no se le pone esa etiqueta luego lo hace a lo mejor o sea victoria martín lleva una x invitada a su podcast y la etiqueta se la pones a victoria martín no a la invitada quiero decir totalmente total al final al final estamos nosotros también capados no podemos tener debates con nadie no puedes traer nadie a tu canal que no tenga tu ideología pues lo siento pero por aquí han pasado personas no vamos a dar nombres porque la ideología de cada uno es la suya y han compartido debate con nosotros y es todo lo contrario a nosotros sí que no han sido nunca irrespetuosas con nosotros no nos han jugado nuestra ideología nosotros hemos estado en otros canales también quiero decir que al final te ponen una etiqueta dependiendo de quién seas y cómo les caigas claro es que a mí fue lo que me sorprendió de ayer a mí lo que me sorprendió fue madre mía esto no llega a decir o hacer otra persona y la cruz la cancelan directamente cancelada y lo sabéis y lo sabe cancelada y le ponen la etiqueta de por vida y sin embargo esta chica como el cae bien porque es así porque esa está porque yo cojo y digo machucha y me la pela y no sé qué no sé cuánto tal sabes y están de esto es un animal televisivo no sé que no sé cuánto tal y no se le tiene en cuenta nada oye sabes lo que te digo un poco de relax que a mí la mujer un carácter me encantan a mí me encanta una fan y a mí me encanta lo que se nos siempre nos han gustado la marina marina la de la tercera edición no es la de la tercera nos encantan pero yo creo que hay un límite tío yo creo que hay un límite y ésta lo pasa hay un límite entre ser una tía con carácter y con frases explosivas y ser impertinente que hay un límite pero lo de la cultura de la cancelación que esto daría para un debate aparte no no es el momento pero por ejemplo cancelar a beyonce o billonce o como algo es que la gente cada uno lo dice como una manera porque canto en dubai hay unas leyes hay muy duras contra el colectivo vale pero luego apoyamos a lady gaga y lady gaga es el tema principal de la película de top gun protagonizada por tom cruy que es la persona más homófobo acá y en este planeta que destina parte de su sueldo a organizaciones con que investigan con para encontrar una cura de la homosexualidad quiero decir que al final con la cultura de la cancelación vamos a estar terminados cancelados todos o sea terminaremos todos cancelados todo que esto pasó cuando ustedes lo saben que yo tuve una movida con un par de sus no fueron tantos porque a la hora de la verdad no son tantos los que se ofenden con tus decisiones pero sí que se hacen notar cuando me compré el juego este de hogwarts legacy el de harry potter madre mía la que me cayó por privado pero no es que me cayera una manada de gente encima sino que fueron dos o tres personas pero machaca 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 porque jk rowling porque no sé qué digo mira que me la suda jk rowling es que me la suda jk rowling al igual que a ti te la suda que el dueño de amazon participe en recaudación de fondos para asociaciones anti lgtb y sigues comprando en amazon porque te llegan rápido sigues usando el buscador de google cuando los dueños y los directivos de google también están afiliados a asociaciones políticas anti lgtb y entonces vamos a dejar de ser hipócritas que te compras un iphone porque es muy west y yo pero lo mejor te compras un samsung que detrás hay un hay un directivo de la compañía que es el objetivo sabes lo que te digo que al fin o es misógino porque no todo todo sería cancelable todo claro que vas ahora mismo un museo y resulta que dalí era la persona más misógina del mundo y luego aparte tenía prácticas con animales que que si se muere al escali cubri de su época que fuerte o sea lo está aplicando una señora que era practicaba la prostitución durante el franquismo y bueno y ella esto estuvo explicando pues bueno pues todos sus clientes tuvo clientes famosos conocidos y tal y ya explicaba a uno a uno y bueno esto no es que lo haya testificado ella es que esto es claro hay una documentación exacto exactamente de las plantas de hombre pero quiero decirte ahora no podemos ir a un a un museo y no podemos ver un cuadro de dalí claro es que si empezamos a cancelar ya retirar películas de directores que han hecho cosas escritores que han que han sido tal pues entonces ya nos quedamos sin bibliografía nos quedamos sin videografía pero qué le pasa a la otra que se cree que protagonizó lo que el viento se llevó que está casi han hecho con matilda la fábrica de chocolate todas estas cosas están red y escribiéndolo todo para que no sufra nadie no lo de la fábrica de chocolates y lo vi lo de matilda no es que haya sido reescrito es que está basada en el musical de broadway la gente cree que sabes lo que te digo que al final hay espérate que también para ver matilda mira en el telediario la verdad porque en el telediario han dicho que te caen no sé cuántos años de cárcel por matar a una rata y es mentira porque es un vertebrado mentira están hablando de que deje ya de mirar para otro lado cuando tu vecino le está pegando escobazos a su perro y hoy es el perro tu vecino llorar porque hay mucha omisión de socorro hacia las mascotas y han dicho pues ya está bien tío con el maltrato hacia los animales domésticos que luego tienen una doble vara de medir porque si no entre los perros de casa a mí sale y no me convence porque ahora yo me adopto un podenco y lo puedo pegar un perro de casa yo le puedo pegar el poder pues no hijo mío aquí todos los perros por igual pero quiero decir que han desinformado tanto ley trans ley de protección animal hay tanta desinformación que al final uno no sabe dónde buscar información verídica por eso yo siempre le recomiendo a la gente que lea los boletines del boe directamente porque hay gente que lo quiere todo hecho resumen el boletín nombre no que porque al final cada uno tiene una percepción de una ley o de una determinada de un determinado artículo si nos dedicamos nosotros ahora miran a rosa quintana la que montó ahora no puedo de ser madre ahora soy persona gestante que nadie ha dicho eso por el amor de dios tú sigues siendo madre y vas a seguir siendo madre hasta que te mueras y después de muerta también va a seguir siendo madre mira tu porto desinforman hay gente que desinforma porque le sale de los huevos así de claro porque con la intención de desinformar si así totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y es lo que te digo que al final luego las cosas parecen más grandes de lo que son y cuando te paras a mirar una ley en concreto dices tú vale es mejorable no te digo que sea una ley perfecta porque no existe ley perfecta no porque de hecho yo ahora me voy de vacaciones y me pueden invadir mi casa pero perfectamente yo me voy de mi casa y luego el malo soy yo que los quiero echar entiende entonces no hay ley perfecta no existe ninguna ni por mucho para proteger a las mujeres ni a los gays no existe la ley perfecta que nos proteja de todo porque si no no seguirían pasando las cosas que pasan hoy en día y seguimos siendo un número cuántas agresiones homófobas han habido cuántas violencias de víctimas de género por mucho que les moleste este término han habido y quieres abolir eso no cualquier tipo de violencia da igual que sea un hombre gay que un hombre de lo pues no no es lo mismo que josé luís se parta la cara con pepe en un partido es porque están cabreados por los que se han hartado a beber en un partido de fútbol y se están cabreando porque su equipo ha perdido no es lo mismo que yo vaya por la calle mía me maricón y me tienen una botella exactamente lo mismo no es igual no es igual hay un componente hay un componente de homofobia claro claro es un agravante al igual que la levosía es un agravante yo que de verdad la gente se le va la pinza sobre todo a nosotros que tendremos que estar hablando de elena y david por favor que nos quedan nuestros niños bueno david le encanta a alicia porque parece hijo tuyo entre lo rubio y lo malo de verdad yo creo que es hijo tuyo mis hijas ya no yo lo deseo oye pues el padre de david me gusta para ti yo no lo conozco ese señor no lo había claro no ves el debate el señor tiene un aire así como de que le gustan los toros pero si le gustan rancio medianoche por favor medianoche por favor defiéndeme en esto dice ay mira qué chico más atractivo polo de tommy hilfiger empezamos mal deporte seguimos fatal y además que tú te tienes que buscar algo así un príncipe un dentista sabe bueno lo que estamos de acuerdo es que david no es precisamente ni un príncipe ni un dentista pero es tan malo como nos lo están pintando elena es muy exagerada eso es lo que vamos a debatir ahora como punto final de este debate que por eso lo hemos dejado hasta el final y yo sinceramente voy a empezar diciendo bajo mi punto de vista y ya luego me fundan no david no es culpable del desmayo de elena porque elena tiene un problema previo de hipotensión pero sí es bastante cierto es bastante serio porque aquí ya lo que hablábamos de la alevosía por eso unión es que de verdad soy de verdad soy como carlota corredera pero con talento o sea que como el lazo como equilibrio todo hacia mi lado si sitio tienes una responsabilidad emocional hay una cosa que se llama responsabilidad afectiva y emocional y tú no puedes hartarte de decir es que ya no va a caer porque es que ella es demasiado fiel es que ya me quiere demasiado saber qué tal llorar al día siguiente hacemos todos bueno la cagao el tío somos somos humanos no pero efectivamente somos humanos para todos porque hasta parar tropezar 80 veces con la misma piedra porque luego va y suelta pero con dos cojones que los tiene que tener enormes de verdad este ritmo es que yo a maría no la quiero para nada a serio entonces qué pero de qué estamos hablando ahora sí eso me dejó a mí muerta porque era como en plan encima estás diciendo que como que a veces hasta te agobia y todos sabes que a ella le dice lo contrario que a ella le dice lo contrario o sea es fuerte el asunto a ver david culpable de lo que le ha pasado del desmayo y todo eso no evidentemente no no creo yo que sea más malo david que por ejemplo un álex o un no o un o un adri si te pone al final es que al pie o medianoche que feo es que al final es verdad no o sea están haciendo lo mismo ahora él si si tú sabes que tu pareja se lo toma así de esa manera y que le y que le duele y que tiene una capacidad a lo mejor menos alta de superar el dolor como otras personas sabes pues hostia no no sigas es que claro sabes lo que te digo o pide una hogra de confrontación yo que sé haz algo pero claro el tío es que se pone a llorar lo pasa muy mal y de repente otra vez vuelve a hacer lo mismo y otra vez se vuelve a meter en la cama hostia me parece un poco como la película esta seguro que ustedes saben como el día de la marmota se puede llamar que era como que constantemente se repetía el mismo día y atrapado en el tiempo atrapado en el tiempo yo no sé dónde me saqué lo del día de la marmota no porque lo llamamos se llama así también porque se ha sucedido en el día de la marmota pues es que es como un poco así no sea un bucle que comienza de nuevo de la misma manera al mediodía se pone cachondo que al final el mismo sabe hasta cómo funciona su modus operandi y sigue follando y sigue follando pero va de dos polvos en dos polvos al día que tú dices también vale y aquí ya hijo de mi vida es que te estás poniendo la voz es como si tuviera porque dice alicia es que somos jóvenes bueno pues si eres tan joven quedarte soltero experimenta pásatelo bien porque de eso es lo que se está dando cuenta laura que es lo que medianoche quería comentar antes la hora se ha dado cuenta de que la diferencia de ahora mismo le está pasando un poco de factura y que ya quiere estar libre porque lo que ha dicho laura básicamente yo quiero hacer lo que me dé la gana sin estar pensando en hacerle daño a otra persona no quiero hacérselo pero quiero ser libre para poder hacer entrar salir salir con mis amigas pasármelo bien conocer gente chicos de todo y esto pasa porque nos han metido en la cabeza luego dicen que el adoctrinamiento es en lo de esto de género el adoctrinamiento viene cuando te dicen que tienes que tener una pareja pues no tienes que tener una pareja con 18 años con 19 con 20 con 21 hasta te a follar con protección claro a lo que te dé la gana porque luego vienen estos problemas gente tan joven y tan frustrada con vida de gente de que lleva 40 años casada sí totalmente fue lo que le pasó a victoria federica con javi que estaban todo el día juntos y tal y todo el día sí o no estaban y laura por lo visto pues es que están igual claro el otro se supone que ya quiere ella prácticamente dijo laura como que alejandro lo que quería era pues venga ahora nos vamos a vivir juntos ya el año que viene nos casamos tenemos hijos también y ella me agobia cayó sí o sea era en plan ostras bueno y de verdad a mí me asombra que tengan que entrar en estos sitios para darse cuenta porque es que mientras están fuera es como que están el factor aislamiento como el tío como es como es para esa persona que no puede escribirte ni un whatsapp sí 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 es eso porque mientras estás con esa persona es como venga vale vamos pa'lante vamos pa'lante venga pues sí no ya la que te separan y esperate esperate que me lo estoy pasando yo muy bien o sea esto significa que que cuando yo estoy ya lo voy a perder yo creo que eso es lo que le ha pasado a ella fíjate eso no mujer te queda la despedida de soltero puedes quitar tanga con la boca en mi despedida de soltera alicia ver cómo me la vas a organizar yo cuando la tienes que organizar mis amigas que me la licia vamos a llanta hablar flamenco y sorpresa vamos a ir al reencuentro de siempre así y si os portáis bien o llevo una cervecería donde podéis tomar chupitos sin arco alicia y luego se va con los moteros por ahí a los bares de carretera y a mí de despedida de soltera jugada al solitario venga hija bueno depende fotos de los motoristas en cuestión porque alguno tiene que quitarse la tanga así de cada te lo digo y como sea como el médico que atendió a elena mira yo ya ya están ya ya tengo la noche hecha yo todo el mundo si se ha hecho mirar el médico hay pues yo no lo he visto no lo subí en story me dieron una gana que sí que conocí que lo pasaste también lo pasaste sí 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 me dieron una gana de que me diera una hipotensión una hipotenusa de esa lo que sea me da igual finjo te lo juro y le digo es que siento un dolor como debajo del artículo claro si la elena no se quería ir para la villa que por cierto que pensáis de era necesario enseñar las imágenes en el hospital no sea en el hospital bueno era una lavada de imagen en toda regla porque el programa empezó con sandra barnera excusándose porque había sido criticada por la frialdad con la que trató el desmayo de elena opio de esta señora señora de desmayar adrián y se tira en plancha pero estaba así si estaba y dice es que no me di cuenta de que se había caído digo perdona en el aire perdona aquí le llega la pierna a la cabeza bueno a mí y está así y está así o sea sí por favor y en lo que tú dijiste el otro día que cuando alejandro se puso ahí a patalear y dentro del ataque de ansiedad y tal ya estaba la otra y dame un abrazo alejandro oye mira no es normal esta señora como trata a las mujeres y como trata a los hombres lo que es que es verdad que yo creo que sólo notamos todo que la pasa empática a partes iguales la verdad empática con las mujeres pero les voy a decir una cosa chicas que yo puedo entender que en ese momento no sé cómo actuaría yo también que me quedo en shock en plan que ha pasado o sea que no te lo esperas no como cuando el trozo es que casi le ha matado un infarto son dos cosas que no puedes prever pero también ya una vez ya eres consciente de que se ha caído es que no se movió en ningún momento de la pala para las compañeras al menos lo hicieron mal cuando una persona se desmaya cuando ya llega el equipo técnico retírate dale aire todos sabemos cómo actuar porque por eso es tan importante la educación a la ciudadanía en los institutos y los colegios es un señor del pp pues eso dejele aire y estaba marina mientras la otra estaba media muerte estaba con esto me lo esperaba yo más de ales que de él ahí es que ales es lo peor verdad y la otra y las imágenes no grabaron yo pensé digo mira no han grabado a elena tirada en el suelo por respeto y luego me la pone en el hospital en plan por dios por supuesto es que la pusieron en el debate en el debate y pusieron las imágenes del hospital de la muchacha con la vida eso es nada que aporta quería porque la cara de la madre de elena a mí me estaba dando un mal río como diciendo a mi hija no la atendieron bien creo que fuiste muy fría con mi hija yo creo que la madre de creo no no tengo certeza que la madre elena estaba juzgando a sandra barneda sí creo que la acá porque ella en sandra barneda a dirigirse a ella tu hija estaba bien no pasó nada miren qué buenos hemos actuado miren nuestro protocolo de actuación como la llevamos a los que no hacía falta yo creo que con una explicación oye que si al final se abre un proceso judicial porque a lo mejor la chava la dice no me cuidaron como me tendrán que haber cuidado o lo que sea o tuvo un accidente y quiero una indemnización pues tienes las imágenes alicia que no te íbamos a denunciar a ti ahora 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 alicia que te has ido me estaban llamando por teléfono a bien coge lo en directo que ya esté yo le contesto le digo que estás muerta yo hago esto ahora tiene yo que siento siga como nada o mí yo quiero saber quién está está llamando será un hombre que cada vez que te punto un hombre que te piensa que te lo quiero quitar vamos a ver si yo veo que ese señor tiene cara de que en su sótano tiene cadáveres disecados no te voy a animar a ir a lo mejor luego un cacho de pan pero más vale quedarse con la duda no le gustan si es un calvo yo digo hay qué guapo este alicia pero entonces yo ya no puntúo claro le digo que me gusta los calvos dice claro cabrona teniendo al becario no que tiene una mata de peto suerte de que no vive cerca porque mis amigas cuando quedaban por primera vez en persona con alguien de tinder de pop de algunas aplicaciones de estas de tal yo iba con ella yo digo yo yo me pongo en otra mesa tranquilito pero estás echando cuando está no porque nunca se sabe si no yo ya contigo a las citas que empezar a intimar la cosa luego me voy yo yo me lo llevaba y la camarera y el dueño estaban pendientes con pinchado y sale el toño y moreno eres una persona maravillosa por darle una cita lista eres excepcional y todo el mundo eres maravilloso de verdad y el tío robándole la cartera del bolso con el pie alicia sin que se dé cuenta bueno pero al menos no es como david lo de la helena hay una cosa que yo me fijé y es que antes de que se desmayara las cámaras ya ya le estaban grabando ya le cogía mucho primeros planos entonces ahora con nosotros habéis dicho que esta chiquilla ya tenía en el historial que sufría de desmayo si ya la estaban grabando que estaban esperando que se desmayase cuando no porque creo que avisaron al programa de ello una vez pasó en plan mira que yo sufro de bajadas de tensión como que lo avisó a posteriori pero vamos a ver que tú te vas a una isla y no te van a preguntar todos tus problemas si no es un problema diagnosticado porque volvemos a lo de siempre volvemos a lo de siempre a la gente tan joven a la gente tan joven no les dan un diagnóstico correcto de hipotensión hipertensión ansiedad depresión porque son joven me da igual yo mi hijo mi hijo cada vez que se iba de excursión cuando estaba creciendo como era tan largo yo decía es como es tan largo pero que era la madre de fido dido era tan largo tan largo tan largo tan largo a ver que tus hijos son altos pero lo acabas de pintar como la casa del dragón casi dos metros ya jovencillo está pues al levantarse hasta mucho rato de tiempo le pasaba entonces tú es algo que dice que no puede estar en sitios muy calurosos que no puede estar es algo que ya y yo siempre decía dilo y jodilo si baja esto si baja un espacio niños ten cuidado que estas cosas así entonces yo supongo que yendo a una isla con 25 la edad de tantos años y no ha dicho ya lo he hecho su madre o algo no la veía con el abanico no la veis siempre a ella precisamente con el abanico siempre abanicándose siempre entonces por un lado eso por un lado que no sé si ellos estaban esperando por el rollo de grabarlo porque yo veía que la enfocaba mucho segundo lo de la enlazana barneda es verdad que es que no movió porque es que tú se cae un niño chico un algo a tu lado y el line es del recibo no depende yo me río y ya luego voy a socorrer no pero me estás poniendo un perro no eso no es justo ponerlo todo al mismo nivel pero si yo soy de los que se cae mira yo soy de los que se cae y empieza a reírse y a llorar a la vez es decir me da rabia que se esté riendo la gente porque yo me estoy descojonando de que me he caído pero no se ríe a nadie como lo de las palomitas en el cine mediano bueno pues eso por un lado y luego por otro que me digáis que si tiene la culpa él o no 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 te hacen menos daño porque no te desmayes el daño yo creo que es el mismo cuando una persona está enamorada de la manera que está enamorada elena seas una persona más sensible o no el dolor es el mismo no pueden pretender que se vaya una excursión al día siguiente porque tío está rota no tiene al final porque y salir del hospital pues o no lo vistes pero para que hablen todavía más no lo vistes pero nada más salir del hospital le hicieron grabar el croma diciendo cómo se sentía y lo que había sentido todavía aturdida que no tiene no tiene el corazón no tiene el corazón a ver lo que con una persona rota que le rompan el corazón y son lo peor del mundo y espérate y espérate alicia que tuvieron el detalle de que esa misma noche que ya se desmayó david se volvió a zumbar a maría vale y su alarma no sonó pero estuvieron sonando las otras alarmas con lo cual tú ya que ya estás así tú dentro de tu habitación ya te o sea mira de verdad me pareció nefasta y otra cosa me parece fatal a medianoche sobre todo tú que ya lo habrás visto y alicia si vistes el avance te habrás percatado de esto de que van a amonestar a elena por no ir a la hoguera y si encima me vas a obligar a volver a pasar por lo mismo es que me está pareciendo muy poco mano eso por ganar show no yo creo que la amonestación va a ir de cara a david o sea también vamos a hacer algo que perjudica david seguramente porque arena que le vas a decir castigada sin ver imágenes de david mejor para mí que es que la última vez me tira al piso que hay gente diciendo que era fingido a ver yo no era una hostia así de espectáculo porque es que es que qué cara se piensa que la gente que pone uno cuando lo dicen porque para agarrarse yo no es así claro está así y es que no 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 o sea eso fue un desmayo en toda la hora que lo hemos hablado en serio y como si no nos escuchara nadie soy el único que se rió cuando pusieron en bucle porque eso fue otra alicia estaba sandra barneda ella está bien ha sido una cosa muy delicada y de a ver porque llevaban toda la temporada y además estuvimos en toda la hoguera esperando ese momento pero eso es el cachondeo el cachondeo que hoy en día también la sociedad hace que no aguantemos para nosotros como nuestro chichi pues ya está cuando nos lo aguantamos pero es verdad que todos lo hemos tenido pero también somos humanos y somos conscientes de que es el daño y lo de la molestación a mí me pareció escuchar que dijo que lo iban a pagar todas ellas todas 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 sí a mí me yo creo que hay que alicia en consecuencias la decisión de elena pero se lo dice a ellas claro es como que sepáis que va a tener consecuencias y dice no sé si es lidia o no sé quién dice holy lo sabía como diciendo hostia al final vamos a para ahora va a ser la mala elena o sea es que no lo entiendo o sea me estás obligando a mí no me obligas a tener me desmayo otra vez es que me estás obligando a ir al hospital otra vez una silla de esas con el collarín así como la de la naranja mecánica y así como cierres los ojos matamos a tu perro os digo una cosa que se lo piensen de aquí al próximo programa y que edite lo que tengan que editar porque según lo que yo vea voy a ir a saco con esa gente cuántas veces no hemos visto cuántas veces no hemos visto que gente la hubiera dicho yo no quiero ver las imágenes ni solo ni acompañado no quiero ver imágenes de ningún tipo y no se las ponen porque ella tiene que estar obligada a ir además o sea no sólo a no ver pero que dice es que bueno ahora dirá la gente bueno pero que no ponga que vaya y diga que no quiere verla pero sus compañeras no porque a sus compañeros también va a salir david de fondo no y sabes por qué porque ella ese recuerdo que tiene lo tiene ahí y en el momento que pise ese sitio le va a venir otra vez todo que necesidad de ponerte mal cuando estás pasando tan mal cuando tú estás rota por dentro porque coño tienes que ir al mismo sitio si a ti no te sale bastante ya que está bailando y que está animada en las fiestas y eso pero si a ella le nace de que ir a ese sitio donde ha tenido ese choque que es donde la ha visto porque la van a obligar de verdad es que es que yo lo mira lo llevamos repitiendo desde el principio creo yo no de esta edición sino de todo el programa cualquier día pasa algo grave están jugando con sentimientos muy primitivos o sea muy muy fuertes el amor los celos la infidelidad la desconfianza o sea todo lo que a ti te hace una persona exactamente te pueden desmayar puedes querer cometer una locura y ojito es que esto de verdad es porque claro cogen gente también muy límite o sea cogen lo de javi fue una minucia con lo que podría pasar yo lo de javi yo llegué a pensar a este tío comete una locura que lo digo de verdad o sea ojito que que no es la primera vez que vemos concursantes de reality que dice bueno tienen un perfil psicológico que ya les hacen un estudio que tal y luego salen a la calle resulta que son por ejemplo yo que sé por poner por ponerte un yoyas sabes lo que te digo no te vayas muy lejos y la propia isla de las tentaciones el chaval que ya no se puede nombrar de ninguna parte estos pasan un psicotécnico sin embargo ese chico ya no se puede hablar por presuntos a sabes lo que te digo que es como pero es que de todas maneras tú te crees los psicotécnicos esto no había una señora no voy a dar nombres porque no vamos a empezar ya con la guerra pero hay una señora que estaba diciendo es que no van a parar hasta que acaben en un cicado en un psiquiátrico acabo de salir de un centro de salud mental y ahora se va para supervivientes tres meses claro es que es que dejemos line es que es lo que yo digo al final se están jugando con temas muy serios y es aquí esto que es una cosa real que le ha pasado a elena yo le dejaría una yo hablaría con elena y le diría mira no estás obligada a seguir con esto o al menos ofrecerle una alternativa que eres la hoguera de confrontación porque elena no para de repetir yo quiero decirle todo a la cara que me mire y que me lo diga todo a la cara y que cada uno siga su vida ella es lo que quiere dar esa oportunidad no la obligues a ir a otra hoguera más para que la obligas a ver imágenes para decir que era una hoguera de confronto especial y todo lo que quería ver besos ella pensaba que no se dé un pico y cuando llegó se encontró un polvo coño y no pusieron los dos polvos quiero decir que al final que creéis que ella no ha pedido la hoguera de confrontación yo creo que a ella le ha venido esto muy grande no tiene la cabeza como para pedir ni algo porque está en show verdad porque está en show y que está como reteniendo el momento porque está en ese momento en que no te lo crees que te viene y luego no es tan buena elena como ha dado a entender davi en el debate que dice la frase esa de mierda de ni los buenos son tan buenos ni los malos son pues ya lo veremos con el tiempo de momento hasta ahora lo que hemos visto es que con elena nos ha portado bien ni el programa ni su novio y quizás por mucho que a medianoche le duela lo que voy a decir la única que tuvo un par de dedos de frente en esa situación fue naomi que dijo todo el mundo para atrás que hagan ellos su trabajo que saben hacerlo y déjenle oxígeno y luego las compañeras se preocuparon bastante por el normal porque cuando tú claro tú mira tú estás en un sitio en el que tú no sabes si te van a venir a recoger del suelo o no si se supone que hay alguien ahí y el programa de rodarse hace un mes a ti lo que a ti lo que te da tu el instinto lo que te da es que si alguien se cae al lado tuyo es quedarte acompañando ese es tu instinto que luego también puedes haber hecho lo que tú dices no educación para ciudadanía y decir no no ojo atención a hay gente que es más así y es ojo atención hay que hacer esto y esto y esto pero yo creo que también es normal que el instinto de ella fuese hay sabes que le ha pasado y tal sí que es verdad que luego tienen que dejar actuar a estas personas no que entraron enseguida por suerte no pero yo sí que verdad que yo lo veo como algo entraron enseguida técnico que no era un equipo médico no era un equipo médico no por eso te digo estás un poquito a la buena de dios eh o sea quiero decirte al final en una isla parte en una isla perdón en una playa apartado de la mano de dios claro por eso ahora nosotros pensando que está apartado de la mano de dios seguro que detrás de las palmeras ya hay un chiringuito porque como la otra vez la ceremonia de los collares estaba paseando la gente inflando las colchonetas y todo para irse al agua se acuerda dios que cutre no para un programa como tele 5 que te creas que estás en una isla de la tentación y de fondo la gente ha sido bañado por aquí el bañado por aquí un dar din que viene de alemania a pasar el fin de semana y está viendo que se está rodando un programa español así en república dominicana y están en la costa brava en realidad que están en castelldefels oye pues podría hacer eh pues sí sí ya estas alturas de la película o sea para que yo coger el vuelo honduras a esta gente le dieron la vuelta cuando llegaron ya a torrejón a madrid no hemos visto imágenes de dentro de ese avión que siempre dicen no porque dentro del avión al avión nos enrollamos y si es un simulador claro es que no lo sabemos como el coche imagina como la pringada que insinúa que en el viaje a eeuu se quedaron todos dormidos porque le echaron polvos mágicos para que los zapatos no tuvieran que trabajar dijeron se ahorran los snacks ahora los paseos los relojes los sorteos después y a la paz me escucha ahí sí que tienes un concierto de los rollings sí área no así no pero eso me lo quitas que eso salta el copyright pero será una manifestación digo así es que un desfile de carnaval o algo parece una manifestación porque es tanto color no estarán de carnaval todavía no sé no se están quejando de algo no sé no sé tonterías de rojo manifestándose un techo un trabajo digno es que seguro que trabaja menos de 60 horas y estar dos de alta es que todavía me dirán que porque lo tengo que llevar al hospital si se cae del andamio a ver por qué tiene que tener un contrato gastar papel tanto medio ambiente entre tú y yo que a mí un trabajador mío se ha cortado un dedo me han echado la culpa a mí y digo yo con culpa te hubiese haya cortado el dedo vamos a ver que escuchan y no te no hagas así porque si tú el señor es cruz los preventivos son los cursos preventivos le dan las máquinas como las tiene que usar con los protectores le da los protectores le da todo el material y ahora no lo usa que hace hombre si no lo usa si no lo usa vale pero que a veces hay trabajos que aún que aún con medidas de seguridad exacto te pasa alicia que es fuerte un seguro que tiene la lista y luego esa navidad se te aparecieron tres fantasmas y desde entonces y desde entonces eres la mejor empresaria del instituto hay que contratar a otra persona para que vigile que la persona utiliza lo que tú tienes que utilizar digo otra persona las cámaras de seguridad a la de seguridad si vamos pero seguramente en aquella época en aquella época se llevaba las cámaras patín las cañadas en el centro de marbella con todo lo que había por ahí el vicio especulando 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 van a terminar de emitir el chofer de ruiz mateo y va a empezar la tuya te la está ganando pues chicas no sé por mí esta gente suerte tuvieron que la helena jugando se cayó es delga y ahí y cupió se dice y cupió no en cambio no es que se metió para los dos huecos eso no 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 estaba pensando yo porque los taburetes eso se da con una esquina en la sien y se vea pajarito es que suerte tuvo suerte que se cayó encima de la otra un poco y amortiguó lo que es el pero se dieron cuenta de que ellas seguían mirando las imágenes así y cuando lena ya se había caído todavía y yo creo que naomi es naomi perdón marina pensó se está poniendo aquí para que la anime porque fue hacerla y es como se dieron cuenta yo creo que se dieron cuenta cuando ya llegó al suelo porque todas seguían mirando y lidia bueno yo no quiero parecer mala pero quiero seguir viendo ahora ha quedado fatal ha quedado fatal y la tapa de a manuel para ver a manuel en serio vamos a cortar este momento tenso para ver a manuel que la otra está preocupada en plan creo que voy a perder a manuel y de bueno hija tío como manuel así con complejo de gamba tienes 20 mil en el gimnasio se hace la cara no un muchacho que me cae a mí muy repelente mira que no me ha hecho nada el manuel es el manuel es mi cama también a mí también pero en el fondo no ha hecho nada quiero decir para caernos mal pero si me cambia de vida antes tú sabes lo de estas cintas y pedante que se da quiere darle yo pensé como muy demasiado sirio para para lo que es y en los primeros capítulos se quita la camiseta así como aquí está aquí está el demonio dice el demonio nos dijo algo así y de tal manera porque es igual pero estas personas que no te entran hoy pues yo no puedo con alejandro y no lo digo lo reviento me beso mete mierda en plan haya habido morrer chicos y por ti se ha borrado a toda la isla tío que no paran porque hacen eso porque en esta edición están todos ahí en plan me parece que he visto a la novia de alguien por detrás morreando seguro que van a caer y quieren que los otros sean igual de mierdas que ellos y caen ya está pero estaba animando a david porque mete decirle a david tío si no tienes las cosas claras no juegues con maría porque le dijo pues sigue cayendo y porque te está diciendo eso y porque le aplaudiste a adri porque pues porque al final todos estamos haciendo lo mismo y si lo hacemos todos tan malos no seremos totalmente sí 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 caemos todos y ya está y una niña de rubio claro yo tenía una percepción de maría luego cuando vi un poquito el debate me cambió un poquito la percepción pero ahora dejándome con mi mente limpia e inmaculada y virgen de ver a los capítulos así como lo estoy viendo ayer me dio un poquillo de pena porque la muchacha lloró cuando éste le habló de lo de la banda que por cierto no entendió una mierda de lo de la banda lo de la banda no se enteró de absolutamente nada o sea hace falta ser inútil mental para decir seguro que me está diciendo que se acuerda de mí y te manda la banda o sea tan lo único que tenía ella era ser barbie que te está mandando a la banda de barbie como diciendo ya no soy tu barbie y él y yo creo que lo que me está diciendo es que ella es la barbie original y que es mala pero es que no ha acertado nadie no ha acertado nadie porque empezaban y qué quiere decir con esto y todo el mundo hay no sé y todavía hay gente que dijo y cómo sabes que te lena sí 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 pero genial no hay ni una norma en esta edición o sea no hay nadie que te diga me voy de cañas contigo porque a la mínima no va a entender que te ha ido al baño y cuando llegas tienes tres coches patrullas buscándote o sea quiero decir viene la banda de barbie con el paripé se quisieron con el a aquellos que se escuchan otros otros que a ver que ese ruido no lo hace un de esto nunca parte esos ilegales volar con un dron de eso pero bueno este le 5 y llega la banda dice y él a ver barbie digo estamos estamos tontos o sea eso es que quiere decir que ella es la barbie de verdad y tú la del chino pero pero o sea y todavía va y cree que es un mensaje hacia maría con él no va la cosa en plan quiere luchar por el milán sí o en plan para que me recuerde no recuerda que recuerda que eres somos no plan bueno la cosa antes de acabar el debate chica pero para que tengas en cuenta lo de los vetos los tontos que fueron esos vetos por el amor de dios dale alicia termina tu frase que no he terminado que yo siempre estoy muy bien que no me creo mucho a los que van a tentar porque como están pagados para eso pues yo no me los creo mucho pero esta muchacha si me lo cree porque no tenía necesidad de hacer eso y la vi realmente el gesto de la cara le vi realmente como le cambió de decir es que ya estoy harta y entendí el sentimiento y me la creía la muchacha porque totalmente pero yo haya a un tentado y ya está eso era todo lo que tenía que pero al final lo que está reclamando a maría es el derecho a vale yo no voy a ponerme por delante de tu novia pero al menos no me mareja a mí quiero decirte no me des esperanzas y luego oigo por la casa otra cosa de lo que piensas de mí no me digas que es que esto te estoy dando todo y conmigo eres completamente feliz y luego resulta que tiene dudas con respecto a elena que estás deseando verla para que te aclare las ideas y no sólo eso sino que a tus compañeros le dices como que ya te estoy empezando a molestar entonces ella lo que está reclamando es no me vuelvas loca decir yo venía aquí a tentarte es mi misión aquí pero no me deja la si no me vas a echar a volar también te digo entonces yo creo que a mí me ha cambiado también un poco la percepción de maría mira que a mí me caía mejor ya isa porque yo ya isa no la veo tan agresiva yendo a full no se la veo como más sabe pero sí que es verdad que maría lo estaba lo estaba pasando mal en este último programa que yo dije esta chava la está sufriendo de verdad por eso ese es el trofeo hay por favor yo casi que prefiero un cheque gourmet y cómo se comportan ellos los más chirulos que a las que se la llevan a la cama luego al día siguiente es en plan bueno es que tienes que entender que yo tengo novia es que no sé qué perdona después de haber follado ya los tentadores y tentadoras también tienen tienen sentimientos tío o sea como se te ocurre acostarte con una persona y después bueno es que no lo tengo tan seguro contigo es que ahora sí que te acuerdas de novia noche no es lo que te digo es que es muy fuerte por eso me creí siempre más a mario porque mario no pasaba del morreo después si no llegaba más lejos no llegaba más y el tema de los vetos chicas es decir vetaron a maría alicia determinando actualeta cariño pero luego de los chicos o sea vamos a ver fue la cosa más inútil del mundo le vetan la cita a lidia se vetaron a miguel que tú dices pero en qué momento vale a maría tiene sentido que la tarde estaba david no entiendo no entiendo qué lógica tiene chico porque te la ha chuscado y te están jodiendo ya no es que dice esto lo está haciendo elena para recuperar para para no perderme no hijo te lo ha hecho en plan tú me has jodido a mí y ahora mis compañeras en mi nombre porque ya te enterarás de eso luego han dicho pues ahora te gasto sin tu polvete esta noche de hecho estuvo amargadísimo toda la fiesta tuvo la cita con esta chavala que ni sabíamos que existía la pobrecita y luego sin embargo la otra también la cara que tenía porque no estaba miguel que parecía que le habían quitado el alma dentro del programa le gustan y es que le gustan hombres que miguel no gusta todo un jugador de fútbol sin guapo en su sitio esa forma de la nocilla hoy dios mío es que a mí ya te ha grabado alicia tú no sabes el gusto que es lamer una raja del culo sin un pelo signos y ya la he pillado con la guardia baja pues tú no te caigas paulado que no tenemos quien te recoja porque de aquí a que venga y pues chicas algo más que añadir de este la verdad que ha sido una semana muy intensa a mí tampoco me gusta no me gusta ni como tentador ni como no no me hizo ni ilusión que entrar a y eso que me metan a julián también te digo que tengo mi gente que me cae mal también de mujer no me tiene una nueva no no porque ya habían metido se habían metido a la y hay una vida metieron a miriam a miriam ya había una vida pero aquí entraron claro y aquí ha desaparecido gente que no sé dónde coño estará que no han emitido ni su expulsión se está mirada que en el debate tienen tiempo pues nada las gemelas estas nuevas gemelas no las amigas que lo hacían todos juntos que parecían gemelas victoria victoria vicky vicky donde están se quejaron de eso de que bueno dices que no se ha visto ni siquiera la expulsión o sea de repente desaparece gente y es como mejor semana vimos la del cubano buenorro buenísimo yo no sé por favor ese hombre lo vimos pero porque tenía porque era la justificación que estaban dando para meter al nuevo tentador y por eso lo vimos sí 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 alicia pues en la edición que viene alba carrillo va a ir de tentadora viva porque no te apuntas tú yo yo a quien voy a atentar por dios hola soy alice de córdoba me dicen que soy una tigresa pero solo al año y muerdo cuando me lo pide morder alguna de fiebre a mí ahora ya hola soy alicia la invisible nadie me me encontrarás tú en la oscuridad que nos falte vete preparando tu discurso de entrada que eso ya yo tengo el mío de ciento algún día de tentador o lo que sea hombre nunca se sabe no sé qué tanto que se critican a los tentadores por los discursos que son patéticos que lo son y luego las chicas cuando el juego de los horóscopos soy acuario y mi máxima tentación es un tauro esto lo acabo de inventar qué ridicule de verdad pues chicas muchísimas gracias por haber estado una semana más en el debate la verdad es que hace una semana muy intensa esto promete que va a más todavía así que estaremos muy pendientes para traerles todas las opiniones y orgasmos semana ella llega los lunes y el pingüino descansa espero que les haya gustado recuerden que mis compañeras jolín con el efecto espejo recuerden que mis compañeras tienen canal también no las no las he cogido por ahí son youtubers ya consagradas en estas plataformas recuerden que entrando a sus canales también puedes acceder a sus canales secundarios o sea que ya tienes toda la información en la en el título que creo que ahora sigue apareciendo por abajo en el móvil pero en el ordenador aparece por arriba o al revés ya ni me acuerdo en el título del vídeo puedes pinchar los nis ya está ya estaría y debajo del nombre de debajo de alicia al lado de alicia aparecen las redes sociales de mis compañeras donde también están subiendo stories continuamente y mucho contenido exclusivo que ha pasado nada tienen vida propia está poseído para mel anderson pregunto y nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo no sé por si se te iban a mover otra vez las tetas bueno se acabó el reírse aquí hemos terminado ya de trabajar todo el mundo su puñetera casa ya está acabado